bienvenidos amigos este es un nuevo vídeo de chess rush para el canal después de 3 4 5 días bueno le voy a tener una repetición turbo individual esto está re fuerte para turbo individual que juega hace dos tres días le vengo jugando poco o vengo jugando así sin grabar si no quiere decir que no estoy jugando pero bueno tengo cosas que hacer entonces ando medio complicado así bueno como podrán ver bueno voy a castear esta partida bueno como ven estoy tirando información estoy probando otros juegos trato de trato de limpiarme la cabeza un poco de los pensamientos probando cosas nuevas con el minion masters la verdad que un claro ya con un montón de variantes dos millones de unidades dos millones de unidades le traigo la partida soñada con cyborg en turbo individual y la verdad que me salió redondito si redondito la cantidad de cyborg y ahora voy a explicar estoy jugando bastante turbo por el por el tema del tiempo en las partidas ahora 25 minutos 27 30 y no 35 40 45 como en individual clásico por eso una cuestión de tiempo me gusta jugar más individual clásico y no turbo pero bueno en este momento right now motherfucker tengo que jugar turbo si bueno saluda el gato que la otra vez jugamos 3 4 partidas en dúo no fue muy bien podría traer alguna de esas partidas con el señor gato number one de su país vamos a empezar a castear vamos a poner velocidad por 2 la cuestión es esta arranque con unirli bueno de guerreros si unirli de guerreros porque porque fuerte porque sirve porque si perdés no perdés por mucha vida tiene bastante valor el gula pega plano muy fuerte y vamos a arrancar con la cyborgada con la cyborgada tuve mucha suerte y lo que lo que voy a explicar ahora es cómo pude aprovechar los cybor para mí para mi favor que es lo que estoy aprendiendo después de tantas partidas uno aprende cosas nuevas uno no deja de aprender cosas es algo incredible motherfucker bueno fíjense perdimos la primera si la primera perdimos no más algo me acuerdo de esta partida ya tengo el cazador tengo daño con el ninja y el girocóptero y tengo bueno control de el tablero con la verduga como era la única level 2 la metía ahí en el frente para tener un poco más de vida dentro del tablero pero así todo papi nola fíjense lo que es eso bueno está homero hay que siempre arranca a gritar cuando el papi padre y o anotador en el registro civil empieza a grabar bueno y arranco con la subida de valor de las unidades por eso una partida soñada más allá de lo que yo hice lo posible para que esto suceda el juego me acompañó mucho si me voy a por las dudas mis señoras o haya olvidado algo ahí está bueno fíjense ya tengo transforma en level 2 la verduga a level 2 convierto la verduga en hechicera porque porque yo quería como en turbo uno puede convertir la clase dije bueno voy a ir cyborg hechiceros pero no con hechiceros comunes no voy a convertir cosas en hechiceros verduga hechicero sí señores fíjense acá acá estamos ahí lo que hace este ítem te da 30 poder de habilidad y obtiene hechicero sí porque porque después con una super sonica perdón con una aniquiladora termino cyborg con hechicero y si no bueno podría terminar con otra cosa o convertir otro cyborg en hechicero bueno el quinto cyborg si ya me salió en ronda 7 el machacador subo una segunda verduga level 2 fíjense la cantidad de cyborg que me salían y bueno y si tenemos machacador cyborg protector cómo no vamos a tener athenas que está resarpada athena se le escapa la olla la desgraciada de lo que pega lo que mueve el mapa se van a dar cuenta bueno tengo una la partida que fue con el gato ante ayer sábado de la noche tomando fernet una athena level 3 era cuestión de que pim pam pum iba de una punta a la otra arrastrando gente una locura bueno una banca llena pero llena de cyborgs la verduga y no más en ronda 8 a 2 de ser level 3 y estamos vamos a ver cómo se comportan las unidades mucho aguante como siempre este que iba hechicero mucho sustain el así todo a level 1 el cazador cyborg pegándole muchísimo a todo el mundo machacador level 2 cazador level 2 compro un gurru y fíjense que a ver si uso ahí está uso el gurru uso un gurru para llevar la verduga a level 3 sí sí es una falta de respeto eso no se hace pero cuando uno viene embalado cuando uno viene dice bueno planga estoy roto tengo todo level 2 en ronda 9 y estoy level 5 qué level estaba qué level estaba level 6 estoy level 6 con todo level 2 y una level 3 esto va 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 bueno lo explico ahora lo que hice como yo quería agarrar todos los cybor baratos todos los cybor level 1 por ejemplo supersónica y transforme de ninja lo más rápido posible hice dos o tres mini rugeo iba a 20 25 economía jairoleaba iba esperaba dos tres dos tres rondas y jairoleaba eso hizo que yo le robe casi todos los cybor baratos a los adversarios más allá de que 1 1 2 íbamos 2 1 2 3 4 4 5 bueno había muchos cybor lo que hice fue hacer esa jairoleada fíjense juntaba 20 gemas jairoleada y compraba 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 ninja level 3 en ronda 11 verduga level 3 en ronda 11 tenía muy próxima a la supersónica a level 11 a level 3 en ronda 11 y bueno y el transforme y machacador que estaban ahí dando vuelta no pero bueno muy fuerte muy fuerte la verdad que la disfruté un montón acá la will con cinco cybor y dos hechiceros se se podía llegar a potenciar si me salía la enequiladora rápido pero no tuve que activar todavía no creo que no activé todavía no he activado héroe destacado si ahí lo activé porque por la molly si para tener el sexto cyborg invocador no el que necesitaba pero necesitaba tener el sexto cyborg para que ya el bufo central de la sinergia esté esté completo bueno pongo la athenas si pongo la athenas level 1 a una supersónica level 2 vamos si me sale porque ahí estoy jajroleando supersónica level 3 transforme en level 2 athena level 3 y sigo comprando cybor sí señores era una fábrica de rolear cyborg mother pisos shit you fucker cyborg limpiaba 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 el primero este brasilero beco como es beca o beco iba humanos 6 humanos guerreros hechiceros bueno una sinergia bastante rara 6 humanos 3 guerreros pero bueno cuenta con stun cuenta con con mucha regeneración de maná y yo ahí ya contaba en ronda 14 con 3 level 3 13 gemas me sacaba dos niveles el primero eh iba super a sinergia el primero cuando uno sube mucho rápido quiere decir que aún así va una build más de sinergia que de unidades nada ya estaban endemoniados la supersónica y eso que la supersónica la la dejé en el back la dejé en el back lane tranquilamente le podría haber puesto más adelante para que estune más rápido bien acá hago lo hago lo siguiente creo que sacó ahí compré el vacío para tener tres hechiceros no era necesario forzar hechiceros por el momento pero lo compré por las dudas athenas a level sin ítems athenas sin ítems ya pegaba más que el ninja vamos a ver ahora eso está bueno para ver más o menos cómo darle cada vez más importancia a ciertas unidades ahí está subo de nivel compro una bailarina de espada no sé para qué bien uso uso gurru para un transformer level 3 esa la habilidad es sin abuela en la compré porque para jederla nomás para jederla mal y acá estamos contra mis y cagua en el amigo portugal de portugal de portugal lo reventamos bueno ya fíjense que ya empiezo a separarme un poco ahí tengo el sexto cyborg saco el hechicero meto a molly mother fucker y ahí tenemos seis dos bien qué dice ah bueno y convertí en hechicero al ninja después me puede ya decir no doglio cómo va a poner al ninja hechicero tiene que poner este bueno en los comentarios me ponen ahí a quien le a quien tendría que haber convertido en hechicero ahí está la verduga y el ninja como hechicero más las supersónicas son los tres hechiceros más los seis cyborgs más los dos protectores qué pasa ahora compro otra vez una bailarina bueno el tema es el siguiente estaba level 8 o iba tres asesinos pero bueno cuando uno mete un olimpo como sinergia nueva de la season 7 uno quiere tener al poseidón si señores quiere tenerlo a poseidón y creo que lo compro eh vamos a ver una partida soñada como como casi nunca como casi nunca sale bien el tiparraco mete un gurú había puesto un gurú no lo había visto eh bueno ya contra argentina brasil en la final vamos a ver cómo me va con estos contra estos hechiceros me silencia el ejecutor al transformer pero fíjense le pegué 20 algo eh vamos a pasar esto ahí está una de las rondas finales creo que ya se termina eh ahí está me sale poseidón salgo saco el bestia druida y termino con dos invocadores y dos olimpos vamos a ver cómo se comporta la sinergia olimpos subo molly a level 2 g más cero fíjense el poseidón ya tira 3 2 y ya está lo limpié le saqué más de 28 casi la mitad de la vida en una ronda bueno este es el vídeo que les traigo espero que les guste esa sinergia sepan aprovechar vamos a silenciar sepan aprovechar esas mini high rolling cuando uno quiere ir unidades baratas eh y robársela a todos del pool traten de en turbo estamos hablando en turbo eh traten de juntar 20 25 gemas rolear a cero 2 3 ronda 23 rolear a cero te llena de unidades barata level 1 y espero que les sirva ese tip yo soy el profe dovio like suscribirse comentar que siga creciendo el canal voy a seguir trayendo noticias voy a seguir trayendo juegos nuevos para que ustedes lo prueben yo soy el profe nos estamos viendo chau chau y y y y y y y